Solamente una vez En mi huerto brilló la esperanza La esperanza calumbra el camino de mi soledad Una vez nada más Se entrega al alma Con la dulce total Renunciación Una vez nada más En mi huerto brilló la esperanza La esperanza calumbra el camino de mi soledad Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón Una vez nada más Se entrega al alma Con la dulce total Renunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón Agro Por En mipm En mi En mi En mi En mi En su